¿Mmm? Andá, se fila ¿Qué dices? ¿Qué salas? No, no está escribiendo Juan 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 Pelo Atención Mamá Tiempo Eh, buenas noches, me llamo Matías Portillo Eh, bueno, estoy muy contento de estar acá La verdad, yo a diferencia de otros, jamás pensé que iba a llegar hasta acá Siempre pensé que iba a estar una semana y me iban a mandar a la mierda Pero, eh, yo soy de soñar más, eh, a corto plazo Eh, no sueño ganar Llegué hasta acá, me considero que llegué hasta acá arañando las paredes Eh, y eso me encanta, voy punto por punto, sería en un partido de tenis Voy paso a paso y me encanta luchar así, desde abajo Creo que yo no le voy a mentir a la gente No, no tengo ningún don No tengo ningún talento Ni tengo una personalidad fuerte Eso ya está muy claro Pero le voy a poner mucho huevo, mucha garra y mucho corazón Como a todo lo que hago Siempre fui a considerarme el chico normal Acá y afuera Eh, entre todos los que estamos creo que me considero un chico normal Pero no normal porque ustedes estén locos Sino que todos tienen algo hermoso en su interior y algo hermoso por lo que están luchando Yo creo que la gente se va a sentir muy identificada conmigo porque soy un chico de 21 años que Medio año no sabía qué puta hacer de su vida Estaba muy perdido Entré acá también para conocerme a mí mismo, que creo que lo estoy logrando Y eso, me considero un chico normal en busca de su futuro Un chico normal que entró acá y que sinceramente estaba perdido Estaba perdido Me gusta mucho actuar Pero no voy a mentir Hace medio año, un año, no tenía idea de qué hacer Y nada, la estoy luchando siempre desde abajo Sin eso, sin tener ni personalidad fuerte, talento, nada Solo siendo yo, que es como estoy acá Si llegué acá fueron con mis propias y humildes herramientas No pisando a otros ni hablando mal de otra persona Llegué con esto, que es lo que soy Y creo que puedo llegar muy lejos Pero como dije antes, voy paso a paso Un aplauso